Desde 1965 el Día Internacional de la Enfermería se celebra cada 12 de mayo, celebración que es promovida por el Consejo Internacional de Enfermería y busca honrar el valioso aporte que los enfermeros hacen a la sociedad, juegan un rol fundamental con la salud del paciente y con los años han logrado grandes avances en sus derechos. Mi reconocimiento a todas las enfermeras y voy a comenzar con una anécdota confesando una realidad. Yo soy ginecólogo, sin embargo la primera episiotomía que hice, es decir, el pique, el corte que se le hace a la mujer en el momento del parto me lo enseñó una enfermera y con eso quiero rendirle honor y reconocer el trabajo que enfermería hace dentro de la atención en la salud de los pacientes. Muchas veces el que se lleva los aplausos, el que se lleva el agradecimiento en el manejo de un paciente es el doctor, es la doctora, pero no se reconoce el trabajo de enfermería que está pendiente de cumplir los medicamentos, que está pendiente de dar la dosis exacta, el medicamento correcto a la hora correcta, el paciente correcto, que está pendiente de la evolución del paciente y que le da algo a la enfermera al paciente que debo reconocer que a los médicos nos falta un poco, le da más amor y empatía en el cuido del paciente. Los médicos generalmente estamos acostumbrados a dar órdenes en el manejo del paciente y le decimos a la enfermera tiene que cumplirle este tratamiento, tiene que llevar estas indicaciones y tiene que estar pendiente de esta situación. En cambio, el trabajo de la enfermera ya es más directo con el paciente, tiene un carisma muy particular y el esmero, la dedicación que le hacen a pesar del largo trabajo que desarrollan es loable. Delgado agregó que muchos médicos también aprenden de las enfermeras. En el tema de derechos y oportunidades hay muchas mejoras, incluso se han reconocido a lo largo de los años aquella enfermera empírica. Me cuenta mi abuela que había enfermeras empíricas, es decir, simplemente se metían al hospital a trabajar como enfermera o en el reconocimiento de la capacitación. A través de esta admirable profesión se brinda atención médica a pacientes que padecen diversas enfermedades y trastornos de la salud y que requieren cuidados especiales. Noticias 12, Darlen Tellez.